El escándalo de la presunta infidelidad por parte de Giselle Soto a Lupillo Rivera es la comidilla de todo el mundo, pero lo que está desatando más el zafarrancho es que la que tenía la corona en casa de Lupe en caso de ser cierto el chisme, seguiría estando muy cerca de él o de su familia, pues ya ven que dicen que le puso el cuerno al cantante con el boxeador Fernando Vargas Jr., pero resulta que este es amiguísimo del novio de Mayeli Alonso, ex del cantante y madre de sus hijos, el cual también es boxeador, ¡ay Jesús bendito! Y es que después de todo el chismesazo, el boxeador Andy Ruiz, novio de Mayeli y Fernando Vargas Jr., el presunto nuevo novio de Giselle, andaban muy juntos y amigos en Las Vegas, y se tomaron fotografías que ambos publicaron en sus redes sociales y de inmediato les empezaron a comentar lo que se han de reír a puerta cerrada de los chismes que se han de contar de sus mujeres, ¡ay! hasta cosas peores les dijeron, que los amigos terminaron siendo hermanos de Lupillo, ¿usted me entiende? ¡ay qué puercos! Que si eran las obras de Lupillo, que las rodillas de Lupillo, y que se desataron las burlas en los comentarios de las fotos, ¿qué tal? Ahora se preguntan si estos dos, cuando se topen o se vuelvan a reunir, invitarán a Mayeli y a Giselle, y que de ser así, ya se imaginarán el zafarrancho que se armaría, y más, si llevan a la querida suegrita o ex suegrita de Lupillo, ¡ay qué escándalo! ¡La chismosa!